22 minutos del primer tiempo, el árbitro se ha aproximado a la pelota, insisto, tres cuartos del terreno, sector derecho para pegarle y buscar el centro en favor de Uruguay, lo puede hacer Sánchez o también Lodeiro, allí estará Cavani, allí aparecerá también Godín, a los empujones y empezones andan sobre el cuadro mayor aproximándose en la medialuna, y es que va Sánchez vino al centro, golpe de cabeza de Cavani, que no puede ser, que no rebote, con el remate, la bajaron y está bien, gol, gol, Godín, gol, Uruguayo, gol, 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 de Uruguay, de Godín, el centro y el remate afuera del cuadro mayor, con un cual alcanzó a meterla, otra vez la pelota que generó una enorme distracción en la defensa chilena, y Godín, en dos tiempos para acomodarla bajo el mandato de hilos blanco, cuando se cumplen 23 minutos del primer tiempo, es un paisito que se agiganta, gigante sobre el continente, gargantas poderosas y dueñas de hazañas, Uruguay 1, Chile Nava, Diego Godín, casaca número 3, es un soltitio y la firma. Y es una característica que tienen los buenos jugadores uruguayos, aprovechar la distracción de diferentes defensas, y en este caso el que aprovechó como un centro delantero, fue Diego Godín, que un minuto antes estaba peleando verbalmente con Nari Medel, remate desde afuera del área, por parte de Nicolás Lodeiro, la acomodaron en el área, se la dejaron redondita a Godín, para poner el 1 a 0 ante un Claudio Bravo, que intentó chicar el arco, pero quedó muy chiquito ante la buena definición del marcador central del equipo del maestro, que está ganando 1 a 0 en el centenario. Sobre los 15 minutos del complemento, el árbitro se hace esperar, gana Uruguay 1 a 0 a Chile. ¡Gol de Paraguay! ¡Vamos con eso! Ahora informa mayorista Jaguar a www.jaguar.com.ar Lo hizo el escano, ahora la albi roja a la iguana, a Bolivia 1 a 1 en Asunción, en 62 minutos en el global, y llega a los 5 puntos peleando ahí con Brasil, el puesto del repechaje. ¡Gaban y triunfo la mandolaria! ¡Pereira! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Gol! ¡De Uruguay de Pereira! ¡El que se mueve del banco de suplentes Cavani! ¡Triunfó afuera de Garia! ¡El golpe de cabeza directo a su compañero Pereira! ¡Álvaro! ¡Saltó como proyectado por un resorte colgándose en una nube uruguaya! ¡Arriba! ¡Sobre el ángulo superior izquierdo de un bravo que nada pudo hacer! ¡Fuendo se cumplen 16 minutos sin cuenta del complemento! ¡Canelones y Colonia! ¡Soliano y Artigas! ¡Rocha y Maldonado! ¡Perro Largo está Cuarembó! ¡Punta a punta! ¡Melodía de gol oriental! ¡Uruguay 2! ¡Chile nada! ¡Álvaro Pereira! ¡Casaca número 6! ¡Le puso el sello y la firma! Y Cavani dio el ejemplo. Le demostró a sus compañeros de qué manera lo tenían que asistir a él para que pueda convertir. Se puso el traje de obrero, la peinó y lo habilitó a Palito Pereira. A Álvaro Pereira que hacía un ratito había reemplazado a Nicolás Lodeiro. ¡Cómodo resultado ahora para la selección uruguaya que le está ganando 2 a 5 a Chile en el Estadio Centenario! Y entonces repasamos la tabla de posiciones, Leonel Rosa. Presenta mejor, Jotensiera, el Gensique con respuesta inmediata. La tabla de posiciones, Juan, 12 puntos, tiene el jugador 9 a Uruguay, 7 a Chile, 5 a Brasil, 5 a la Argentina. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Bolivia? Bolivia lo dio vuelta a Paraguay, le está ganando 2 a 1 a la selección boliviana. Recién hizo el gol otra vez el escano. Tiro libre para Uruguay y Corte Luña Amarilla para presentarlo, Futoro. Ahora presenta el APCA, Laboratorio Científico Ambiental. Tarjeta amarilla entonces para el número 21 de la selección chilena, Marcelo Díaz. Tiro libre para Uruguay que lo está ganando por 2 a 0, le va a pegar recto al área, 3 cuartos del terreno. Quimiste, era número 5, Carlos Sánchez, el futbolista del club atlético River Plate con una corta distancia. De botines colorados, la meterá en dirección al cuadro mayor, ahí donde está Álvaro Pereira. Ahí donde aparece la figura alta de Edinson Cavani. Le quiere también Godín, le pegó Sánchez, maniobra preparada. Ahí vio para arriba a los ríos, centro pasado, viene, no pudo Godín. Y en definitiva alcanzó a peinar la Mar González. Hay tiro de esquina para Uruguay. Flechabus ha empezado en transporte terrestre, el equipo, viene el equipo Flechabus. Desde el sector izquierdo del ataque, Charrúa. Vendrá la ejecución una vez más de Carlos Sánchez, tiene el área, está Coates. En el cuadro mayor también aparece Godín. Irán por Cavani, aparecerá también Ronan. Le va a pegar Carlos Sánchez después de una corta distancia, brazos en jarra para él. Lo buscarán al capitán Godín. Va por el tercero de la noche, el conjunto uruguayo viene en el centro, se quedó bravo. Golpe la cabeza, gol. Gol, gol, Cáceres. Gol, uruguayo. Gol, gol. De Uruguay, de Cáceres. Golpe de cabeza sobre el primer poste. El centro de Sánchez mira desde la izquierda. La pierna a diestra fue cerrando la palabra del técnico y Cáceres la mandó bajo el manto de hilos blancos. Cuando se cumplen casi 20 minutos del segundo tiempo, son abrazos celestes. Un indefinido vínculo que los une. Uruguay no más. Y gana el conjunto Cerrúa, 3 a 0 a Chile. Cáceres, Martín, casaca número 22. Le puso el sello y la firma. Adormecida está la defensa chilena. Muy bien aprovechada por el oportunismo, en este caso, de Martín Cáceres. Otro de los defensores aguerridos que tiene la selección del maestro Tavares, que se anticipó a todos, metió el cabezazo con el parietal, derecho para dejarlo sin chances al arquero Claudio Bravo. 29 minutos del segundo tiempo. Uruguay más cómodo que nunca. Le está ganando a Chile por 3 a 0.